Estoy contenta con esta fórmula, porque sé que van a seguir con el proyecto nacional. Yo vine a hacerle un homenaje a mi amigo, al Néstor Carlos Kirchner, que todos nosotros conocimos y compartimos. Y él denunció en su discurso el 25 de mayo del 2003, me propongo restaurar la relación entre la política y la sociedad. Voy a esa casa de gobierno y no pienso dejar mis convicciones en la puerta. Siento una gran emoción de compartir con quienes han luchado tanto al lado de Néstor, en sus sueños, que tuve el honor de acompañar para comenzar este proceso político, este proyecto nacional y popular, que hoy tenemos la responsabilidad de unir esfuerzos, de juntos llevarlos a la victoria. Yo quiero que sepan que tengo un profundo sentido de la ética y la responsabilidad. Y que me voy a romper el alma y a poner lo mejor de mí como lo hago, con esa pasión y esa determinación que me conocen, para honrar esta confianza. Máximo, quiero decirte que aprendí a respetarte, a quererte, a comprenderte, a ponerme muchas veces en tu lugar, que ahora has tomado una decisión para someterte a la voluntad popular aquí en tu provincia y poder ingresar a la gran casa de la democracia. Y yo estoy seguro, y el pueblo santacruceño debe tener mucha esperanza, que como ha hecho tu padre, no vas a dejar ni la más modesta de tus convicciones en la puerta del Congreso. Te deseo lo mejor, te merecé lo mejor. Nuestra Presidenta está generando todas las condiciones, políticas, económicas y sociales, para que llevemos el proyecto a la victoria, por el bien de todo el pueblo argentino. Es nuestra responsabilidad lograrlo. Muchas gracias.